¿Qué es la creación femenina? Celebrando la creación femenina en todos los ámbitos de la industria cinematográfica, surge el Fem Revolution Film Fest, el primer festival internacional de cine que antepone la exhibición de películas nacionales e internacionales, escritas, dirigidas o protagonizadas por mujeres. Sabemos que no hay una sola experiencia de la mujer a grandes rasgos, somos tan diversas como somos similares. Tenemos historias de vida que compartimos y muchas que no. La idea parte de una necesidad de que no haya tanta brecha o idealmente llegar a la igualdad sustantiva dentro del gremio de la cinematografía. Es bien sabido que en todas las industrias mediáticas hay una gran distancia entre los salarios de los hombres y las mujeres, entre la cantidad de personas que están a cargo de proyectos y sobre todo proyectos de mucho dinero. Entonces México no es excepcional en eso. Tenemos una industria aquí muy activa y hay muchas mujeres que están creando, sin embargo es como muchísimo menor a lo que sería 50%, muchísimo, muchísimo menor. El festival aporta nuevas perspectivas para transformar la visión de género a través de filmes en los que las mujeres juegan un papel determinante, tanto en la realización de las obras como en las historias. Lo que queremos es un diálogo, queremos también que los cineastas hombres se interesen en crear personajes complejos, entrañables, interesantes, robustos, con historias de vida. Hemos convocado a más de 5.000 trabajos en la primera convocatoria de más de 132 países y es algo que ha sido como muy importante para nosotros entender que es un diálogo mundial, de crear espacios para las mujeres diversas, fuera de estereotipo, personajes entrañables y sobre todo miradas libres de misoginia. El programa incluye 98 funciones para mostrar 40 películas en distintas salas de Cinépolis. El Cinema del Instituto Francés de América Latina, el Fararagón, Gute Institute, el Centro Cultural de España y el Gobierno de la Ciudad de México. En la competencia hay películas internacionales, tenemos largometraje de ficción y también largometraje documental y tenemos cortometraje internacional como parte de una competencia cada uno con su jurado. Y más allá de reconocer la mejor película, queremos dar reconocimiento a la mejor construcción de personaje femenino. También para nosotros es muy importante esa vinculación con la comunidad, de invitar a otras personas a ver un cine que tal vez de otra forma nunca les llegue. Y es así que también tenemos un proyecto social que se llama La Representación en Puerta y esa, a base de una convocatoria, convoca a mujeres jóvenes de 15 a 30 años a hacer sus propios Cine Minutos con directoras destacadas mexicanas. Es decir, hay mucho, hay muchas mujeres haciendo cine, hay muchas personas haciendo cine sobre mujeres y que no lleguen a nuestras salas comerciales, pues ya, es algo que tenemos que enfrentar y creo que este festival es como el primer paso como para hablar de eso. Con información e imágenes de Caroline González, Notimex.